Reconocemos los esfuerzos de toda la comunidad académica en estos momentos complejos, que requieren de todas nuestras capacidades para lograr los objetivos que como Universidad Pedagógica Nacional nos trazamos. La formación de formadores. En ese sentido, estas son las razones para avanzar con el calendario académico 2021. Primero, la lucha estudiantil logró la matrícula cero y es fundamental recibir estos recursos en beneficio de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Por ello, es importante asegurar que el periodo académico 2021-1 y que el 2021-2 terminen en esta vigencia. Sin esto, no se podría tener esta ayuda tan importante para todas las familias. Segundo, hay que resguardar y cuidar la vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos, que con sus aportes de forma continua a la universidad aseguran el cierre del calendario desde los cursos de nivelación 2021-1 y 2021-2. Tercero, la mejor forma de mitigar los impactos en la calidad académica consiste en tener continuidad en los procesos formativos de los estudiantes e interrumpirlos varias veces al año afecta y aumenta el detrimento de la calidad. Cuarto, los beneficios que los estudiantes tienen a través de becas por Secretaría de Educación, apoyos de ICTEX y Generación E se verían afectados si los calendarios académicos no están nivelados. Quinto, los grados de los estudiantes y con ellos sus posibilidades de empezar su ejercicio profesional se verían afectados si no se avanza en el calendario académico. Sexto, los procesos de internacionalización que se están empezando a llevar a cabo de manera remota también se verían afectados, dado que las instituciones del exterior funcionan con calendarios ajustados a cada una de las vigencias, como se ha reportado desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI. Séptimo, el cierre fiscal está previsto anualmente y se afectarían los reportes que hay que hacer a las entidades de control como la Contraloría General de la Nación. Asimismo, habría afectación en la formulación del presupuesto para el próximo año. Octavo, las vacaciones del personal administrativo de la universidad, que ha trabajado arduamente para que la universidad funcione en tiempos de crisis y pandemia, se verían afectadas. Noveno, impide el cumplimiento de la Resolución 9573 de 2020 en relación con el reporte del Sistema Nacional de Información de la Secretaría Superior, generando observaciones y hallazgos por entes de control internos y externos. Décimo, es necesario avanzar en el calendario académico para no generar traumatismos en la gestión administrativa asociada a la vinculación de profesores, teniendo en cuenta que algunos docentes pueden tener asignación de horas en pregrado y posgrado. Por lo tanto, los dos calendarios ofrecen la posibilidad de que todos los programas puedan avanzar de la mejor forma posible en la vigencia 2021. Por esta razón, la armonización de los calendarios académicos 2021 es fundamental llevarla a cabo con el esfuerzo de todos y todas, por una universidad abierta y deliberante.